Cactar capacidades disponibles en los territorios para incentivar la producción local de alimentos y de materiales de la construcción constituye una prioridad para todos, aseguró el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en intercambio con directivos del sistema empresarial y de la agricultura en la provincia de Granma. Al evaluar la marcha del programa de la vivienda, Valdés Menéndez insistió en aprovechar de manera eficiente los recursos endógenos en función de producir elementos para la construcción, si se tiene en cuenta que de los 189 renglones solo se obtienen 70, cifra muy por debajo de las demandas del pueblo. Convocó a hacer un mejor uso de los yacimientos de arcilla para la obtención de ladrillos y otros materiales cerámicos, potencialidades que en la actualidad se desaprovechan en los territorios por diversas índoles. Asimismo, llamó a erradicar las ilegalidades en el fondo habitacional y la impunidad de quienes infringen la ley en beneficio propio. Durante la reunión se evaluó además la construcción de viviendas por la modalidad de subsidio. En lo que va de año solo se logran edificar poco más de 60 inmuebles, cifra muy por debajo de la demanda actual, si se tiene en cuenta que solo por concepto de madres con tres o más hijos se registran 5.700 madres en situación de necesidad de disponer un hogar. El también viceprimer ministro de la República constató el avance del perfeccionamiento de la empresa estatal socialista. Aún cuando existe la voluntad gubernamental y se trabaja por mejorar la calidad de vida del granmense, no se logra un abastecimiento estable de viandas, frutas, carnes y granos en mercados y placitas. En ello, mucho tiene que ver los incumplimientos en la contratación y planes productivos. Valdez Menéndez convocó a vigorizar valores en las familias cubanas como núcleo fundamental de la sociedad y a ser eficientes, regular precios de productos de primera necesidad, así como poner orden y control sobre los recursos que el Estado dispone para el pueblo. Acompañaron al comandante de la Revolución, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en territorio granmense, Yanay Cicapó Nápoles y Yanéxi Terri Gutiérrez, gobernadora provincial. En Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.